Nos vamos al estadio municipal para compartir uno de los dos partidos que Valentín Baca estuvo filmando, estuvo registrando en la lluviosa tarde del domingo, que igualmente no impidió que se pueda disputar la segunda fecha de este torneo o esta Liga Interbarrial. Vemos el último encuentro de la jornada, cuando se puede apreciar, que llovía y bastante. Fue empate 1 a 1 entre el barrio Procasa y los Charará. Marcos Neves, el gol para los Charará. Lautaro Pérez fue el autor del tanto para el barrio Procasa. Siempre uno de los animadores que tiene este certamen de la Liga Interbarrial, que fecha tras fecha convoca a muy buena cantidad, no solo de jugadores, sino también de público, que llega hasta el estadio Leandro Benialen para vivir estas jornadas. Llegaba la apertura del marcador con el gol de Marcos Neves. Metió el hombro Marcos, puede ser de cabeza primero y con el hombro después se lo dieron a Federico Cano en contra. Al gol la organización, pero no, en las imágenes podemos ver que es Marcos el que termina, no sabemos bien con qué parte del cuerpo, marcando el tanto. ¿Iba a llegar el empate? No, no, dice el árbitro a instancias del juez de línea. Número 2, había posición adelantada, por eso el encuentro que seguía 1 a 0. Sin embargo, iba a llegar esta jugada, la bajaban de cabeza y Lautaro Pérez, que se anticipaba a todos, incluido al arquero, y marcaba el empate 1 a 1. Iba a haber más chances, los chaneralos iban a buscar, también el Procasa iba a tener alguna situación, pero el resultado no se iba a mover. Los discípulos de Aibar le ganaron 1 a 0 a la Ribera, el Federal y los del Barrio empataron 1 a 1, y Águilas le ganó al Rayo Herense. Fue un partido, a ver, tenemos un equipo nuevo, recién estamos arrancando, pero la verdad que metimos patas, ellos juegan bien, lo aguantamos, lo paramos bien abajo, tocamos la pelota, que es lo que queríamos hacer, la cancha con la lluvia estaba medio complicada, pero bueno, yo creo que algo positivo, el partido positivo. Bien, bueno, déjame preguntarte, fuera de cámara me decías que crees que el partido lo podrían haber ganado, ¿por qué crees eso? Y la verdad que yo viéndolo de adentro, metimos muchas más patas que ellos, ellos por supuesto que jugaron muy bien, pero nosotros supimos tocar la pelota, nos paramos bien, muy bien los chicos que entraron de afuera, no, para mí fue un partido más prolijo del lado nuestro, el segundo tiempo ellos sin venir un poco más, pero no, nosotros dentro de todo el largo del partido lo supimos manejar. Bien, bueno, en el comienzo de la nota me marcás que este es un equipo nuevo, un grupo nuevo, ¿cómo te estás llevando con eso, con tus nuevos compañeros? No, la verdad que es un hermoso grupo, dentro de la cancha, la verdad que todos somos muy compañeros, nos conocemos todos, obviamente que dentro de los partidos son partidos, no hay amigos, pero bueno, compañero es compañero y dentro de todo es un buen grupo, un lindo equipo se armó.